Tú, que te sientes pequeño Dirige tus ojos a Dios No dejes que las sombras te envuelvan Entrégalo todo a Jesús Tú, que en tristezas te encuentras Y vives en la soledad No dejes que el paciente te espera Entrega tu vida a Jesús Dios sabe lo que hay en tu alma Dios oye la oración suplicante Dios ve tu angustia y te calma Dios hace de ti un gigante Dios sabe lo que hay en tu alma Dios oye la oración suplicante Dios ve tu angustia y te calma Dios sabe, Dios oye, Dios ve Si la vida destruyó tus castillos Dios, que en sueños tú solo construiste No des por vencidos tus planes Entrégalos todos a Jesús Dios sabe lo que hay en tu alma Dios oye la oración suplicante Dios oye la oración suplicante Dios ve tu angustia y te calma Dios ve tu angustia y te calma Dios hace de ti un gigante Dios hace de ti un gigante Dios sabe lo que hay en tu alma Dios hace de ti un gigante 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 Oye, Dios ve. Oye, Dios ve. Oye, Dios ve. Oye, Dios ve.